Charo, no sé lo que viste en mí, me fumo el verano de las seis treinta y cuatro, son días así. Charo, aún sigues viviendo aquí, me hubiera peinado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí, he pensado en llamarte al pasar la Asturiana de Zinc. Charo, te acuerdas de mí por fin, trabajo en el shadow, aviento a los gallos, escucho a los kings. Vamos, es tarde para decir, no sé si lo hubiera logrado sin ti. Charo, te acuerdas de mí por fin, he pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí. Si tienes prisa, si se te hace raro, vete de aquí, si vas con los cristales empañados, cuando bien está por mí. Charo, no sé lo que viste en mí, he pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí. Gracias. 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 Gracias.